Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este video en donde te enseñaré a hacer tu propia crema de cocoa saludable y súper rica. Para empezar vamos a licuar un tercio de taza de avena. Puedes molerla por completo o solo un poco dependiendo de la textura que quieres que tenga la crema. Después agregamos dos cucharadas de cocoa y una cucharada de linaza. Volvemos a licuar pero solo lo suficiente para que se integre. A continuación vamos a agregar tres cucharadas de miel de maple o miel de abeja si así lo prefieres y un cuarto de taza de leche. Luego volvemos a licuar. Aquí puedes probarla y si consideras que le falta dulce puedes agregar el endulzante que tú prefieras. Muy bien, ahora es momento de pasarlo a un frasco en donde lo guardaremos. Si te gusta la consistencia que tiene así lo puedes dejar pero para mi gusto creo que quedó un poco aguado así que le voy a agregar una cucharada de leche en polvo. Y listo, así de fácil es hacer tu propia crema de cocoa. La puedes usar para embarrar cualquier cosa y agregar toppings para que quede aún más delicioso. Hasta aquí el video de esta semana, espero que te haya servido y gustado. Nos vemos hasta la próxima, adiós. Chau! 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 Chau!